Muy buenas tardes hermanos, que el Señor nos bendiga en estos momentos. Vamos a continuar y vamos a ir aterrizando, terminando el apartado que veníamos estudiando desde ayer acerca de la microbiota. Estábamos viendo su relación también en la enfermedad de la diabetes. Los objetivos para este día es terminar este apartado de la microbiota y si Dios nos permite por la tarde ya aterrizar estos dos factores, tanto genético como metabólico, aterrizarlo ya en las recetas de alimentación terapéutica y en la herbolaria que nos va a permitir a mejorar la parte genética y la parte del metabolismo, especialmente con la microbiota. Si Dios nos permite, tenemos que terminar eso esta tarde. Así que los voy a invitar, hermanos, como es nuestra costumbre, a que pidamos la elección de nuestro Dios para poder comenzar con el estudio. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nuevamente muestras tu misericordia con tu pueblo, con tus hijos que se han dado cita en este lugar para prepararnos, Señor, en el trabajo de la salud y no solo en la salud, sino también en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias porque nuevamente nos has reunido en este lugar y ahora queremos humildemente, Señor, pedirte que vengas, que tu santa presencia en este lugar se manifieste junto con la de los santos ángeles, Señor. Que nos guíes en el estudio de tu palabra y en el estudio de esta clase de salud. Señor, te agradecemos porque sabemos que nos escuchas, porque te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos en un punto donde ya entendimos o ya aprendimos que el Señor desde la creación nos ha puesto en el organismo, en esta maquinaria viviente, millones de microorganismos que nos van a ayudar al trabajo y a tener salud, al trabajo de nutrición, al trabajo del metabolismo, a poder absorber los nutrientes, aprendíamos ayer y también veíamos la relación que hay entre la microbiota y la conducta, es decir, el comportamiento. Pero también ayer estudiamos ciertas técnicas que son un tanto inconvenientes para aplicarlas en el cuerpo humano porque nos pueden dañar estos microorganismos que el Señor ha puesto en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a terminar, vamos a cerrar esta parte con una de las prácticas que son también muy comunes en la medicina convencional pero desafortunadamente también en la medicina que se practica dentro de los ministerios médicos misioneros en algunas ocasiones hemos visto la necesidad o hemos tenido la necesidad de recurrir a medicamentos antibióticos. ¿Por qué tenemos esta costumbre? ¿Será que no confiamos totalmente en la medicina que Dios nos ha dejado en la naturaleza? ¿O será que nos han acostumbrado a que no hay remedios naturales que sirvan como antibióticos? ¿O será que no hemos comprendido tal vez cómo actúa la medicina natural a diferencia de la medicina alópata? ¿O sea que su objetivo es envenenar al cuerpo para poder matar a los bichos malos? Entonces todo esto tenemos que ir sacando de dudas y para ello necesitamos comprenderlo. Vamos a comenzar primero buscando nuevamente la lectura bíblica general que nos va a servir como punto de partida porque hay caras nuevas aquí en este lugar y entonces para que sepamos de dónde estamos arrancando vamos a ir nuevamente a Primera de Corintios. La palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Necesitamos comprender muy bien esto porque esta es la brújula que nos debe de guiar en todas las prácticas que manejamos en el Ministerio Médico. Con esta brújula nosotros podemos descartar aquellas prácticas que son inconvenientes y podemos reforzar las prácticas que son convenientes. Dice así la palabra del Señor, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Esto ya lo hemos repetido en este curso, pero tiene que quedarnos muy claro que cualquier práctica o técnica médica que destruya el templo de Dios nos va a dejar en ese estado en el cual Dios va a destruir también nuestro cuerpo. No es que Dios vaya a lanzar un rayo y nos vaya a acabar, no. No, simplemente nosotros al estar dañando nuestro cuerpo, el Señor permite que paguemos la consecuencia. Esta consecuencia obviamente va a traer destrucción a nuestro cuerpo. Pero quiero que leamos otra cita que se encuentra en el libro de la temperancia. El libro de la temperancia es uno de los libros que necesitamos tener como libro de texto en nuestras instituciones médico-misioneras. El libro de la temperancia es una compilación de muchos escritos originales de la mensajera del Señor y que aquí están acomodados de una forma en que nosotros podemos comprenderlo mejor. Quiero leerles, en la página 15 del libro de la temperancia se encuentra una cita que se titula Satanás consigue dominar la voluntad. Esto relacionado con la microbiota y relacionado con la conducta y relacionado con lo que vamos a ver ahorita. ¿Saben por qué? Satanás consigue dominar la voluntad, así se llama en su título de la cita. ¿Saben por qué les digo esto? ¿Por qué quiero compartir esta cita? Porque muchos, dentro de este mensaje, tenemos la idea de que no es tan importante la salud. Hemos estado estudiando en los temas junto con el pastor, que parte del mensaje del tercer ángel tiene que ver con la salud, tiene que ver con la reforma por salud. Así de importante es. Pero miren lo que dice esta cita, dice Satanás sabe que no puede vencer al humano a menos que domine su voluntad. ¿Cuál es el objetivo entonces de Satanás? Dominar la voluntad del ser humano. Y miren lo que dice. Puede lograr esto engañándolo de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y en el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios. Si tú y yo violamos estas leyes de la salud o los ocho remedios naturales, si nosotros dañamos nuestro cuerpo, como dice Primera de Corintios, realmente estamos violando la ley de Dios. Muchos creemos que las leyes de la salud son cosa aparte de la ley de Dios. Creemos que las leyes de la salud no son parte de la ley de Dios. Pero con estos escritos nosotros nos podemos dar cuenta que Dios considera nuestro cuerpo realmente santo. Y si nosotros cometemos una violación a las leyes de la naturaleza, por supuesto que estamos violando la ley de Dios. ¿Y cuál es la paga de violar la ley de Dios? La muerte. Por eso el escrito de Primera de Corintios dice, si alguien destruye este templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así dice Corintios, es muy clara la cita. Ahora, antibióticos. Para poder comprender el daño que hacen los antibióticos, necesitamos entender qué significa un antibiótico. Para que más adelante ya no utilicemos la palabra antibiótico para referirnos a lo que le conocemos como antibióticos naturales. Miren lo que significa antibiótico. Antibiótico viene de un término anti que significa contra. Antibiótico es un vocablo griego que traducido al hispano significa de la vida. Entonces la palabra antibiótico, su significado real, literal, es en contra de la vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si yo estoy consumiendo algo que va en contra de la vida, que se encuentra en el templo de Dios, esta vida, realmente estoy destruyendo el templo de Dios. Y entonces esa sentencia que está en Primera de Corintios se va a cumplir. Y saben ustedes que con la práctica clínica nosotros corroboramos esto. Les voy a contar un caso que sucede muy a menudo y que tiene que ver con una experiencia que ayer nos contó la hermana aquí precisamente en la tarde. En los bebés, en los infantes, quiero que sepan algo todas las mamás y las que no son mamás y van a ser mamás, quiero que también entiendan esto. Es totalmente normal que los bebés se enfermen. Es normal, porque nosotros creemos que los bebés cuando nacen nunca se tienen que enfermar y si se enferman, pues casi creemos que se nos andan muriendo. Es normal que los bebés se enfermen. ¿Por qué? Porque los bebés tienen que ir fortaleciendo con el paso de los meses su microbiota que heredaron por nacer por vía natural y por tomar la leche materna. Esa microbiota la tienen que ir fortaleciendo con el paso de los meses y para fortalecerla, el bebé tiene que exponerse a todos los patógenos que hay en el ambiente. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Sin ellos, aprendíamos ayer, entonces el sistema inmune no puede fortalecerse. Comparábamos los grupos poblacionales de los niños pepenadores, ¿se acuerdan? Y los niños que tenían una higiene infecta. Los niños pepenadores tenían un sistema inmune más potente. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a estos virus, hongos, parásitos y bacterias. Entonces, es totalmente normal que los niños se enfermen, pero muchas veces cuando un bebé comienza a tener por ahí una diarrheita, comienza a tener por ahí fiebre, alguna tosecita, escurrimiento nasal, o le vemos por ahí unos granitos o rechitas, corremos rápidamente con el pediatra y entonces el pediatra dice, ¡ay, ya me llegó un nuevo clientito! Así que le voy a recetar antibióticos. Yo sé que hay pediatras muy responsables también, pero fíjense cómo introducimos a nuestro bebecito en la clientela de la medicina convencional. ¿Qué es lo primero que hace el pediatra? Antibióticos. En gotitas para que no se sienta muy feo. Y ya, le dan sus gotitas de antibióticos. En ese momento, por supuesto que el antibiótico va a hacer efecto, como va en contra de la vida, va a matar esa infección que está teniendo el bebé. Sin embargo, como va en contra de la vida también, va a matar toda esa microbiota que ya había adquirido de su mamá. Y entonces el bebé se vuelve un clientito, porque como ya se mató la microbiota, su sistema inmune, en cuanto pasa esa infección, se baja el sistema inmune y comienza una serie, como efecto dominó, una serie de enfermedades de todo tipo en los bebés. Ahora ya comienza con infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias, infecciones en la piel, infecciones por todos lados, y cada infección, nuevo antibiótico, otra infección, otro antibiótico, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y se van haciendo más resistentes estas enfermedades y cada vez tienen que usar antibióticos más potentes, que matan más microbiota, y la poquita que ya estaba recibiendo nuevamente con la leche materna, la vuelven a matar. Y la mamá se enfermó, resulta en esos días, y también le meten antibiótico, que se lo pasa al bebé por medio de la leche, y tenemos un cuadro de nunca acabar. Ese bebé, cuando ese bebé tiene 40 años, tiene destrozado el sistema inmune. ¿Por qué? Por eso el Señor te dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Miren la siguiente imagen. En esta imagen, nosotros podemos identificar el eje intestino-cerebro, que ayer lo aprendimos, ¿se acuerdan? El cerebro se conecta con el intestino mediante una autopista. ¿Cómo se llamaba esa autopista que les dije? Nervio vago, excelente. Qué buenos alumnos tengo aquí. Ese nervio vago está habitado también, simbólicamente, o controlado por la microbiota que hay en el intestino. aquí lo podemos ver en el ejemplo. Si tengo una microbiota sana, voy a tener una relación sana entre mis emociones, mi conducta, mi vida espiritual y mi funcionamiento físico del organismo. si tengo una microbiota patógena o microbiota no saludable, mi funcionamiento cerebral, mis emociones, mi vida espiritual no va a ser sana. Asimismo, el funcionamiento de mi cuerpo no va a ser saludable. Pero quiero que vean todos los mecanismos que intervienen en esta situación. Por ejemplo, por ejemplo, les decía yo que la alimentación era fundamental para nosotros tener o una microbiota sana o una microbiota enferma. ¿Se acuerdan? Si comemos sano, tenemos microbiota sana. Si comemos no sano, tenemos una microbiota enferma. Y eso se va a manifestar en el tipo de alimento que la microbiota va a exigir. ¿Se acuerdan que les decía yo? Una microbiota sana pide alimentos sanos. Una microbiota enferma pide alimentos no sanos. La epigenética que ya estudiamos también tiene mucho que ver. ¿Qué era la epigenética, hermanos? ¿Qué era la epigenética? La epigenética tiene que ver con el ADN. La epigenética se la definí. Son todos los factores externos al cuerpo que modifican la manifestación de los genes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la genética y epigenética hablábamos del ejercicio, que las personas que hacen ejercicio tienen genes sanos. Las personas que no hacen ejercicio activan genes de las enfermedades. Y así un montón de cosas. ¿Se acuerdan? Pues eso también tiene relación con el comportamiento cognitivo como lo que les estaba yo hablando. El tipo de parto, ¿se acuerdan que les decía yo? Los que nacen por cesárea y los que nacen por parto natural también están involucrados en una microbiota tanto sana o patógena. El medio ambiente, la toxicidad que vamos a... el factor toxicológico que vamos a ver mañana, si Dios quiere, tiene que ver también con todo esto. Pero miren qué se encuentra aquí también. Los fármacos. Los fármacos van a predisponer una microbiota no saludable. Eso nos va a afectar, por ejemplo, en el comportamiento del estrés, en la interacción social, miedo y ansiedad. ¿Se acuerdan que les decía yo que todo esto tenía que ver con la microbiota? Pues ahí se va a ver. Yo, les decía ayer, nunca he visto a alguien estriñido con una sonrisa. ¿Se acuerdan? Tampoco he visto a alguien que tome antibióticos y esté bien contento por tomar antibióticos. Lo primero que hacen los antibióticos cuando entran al organismo y más los antibióticos de última generación son síntomas como mareo, dolor de cabeza, malestares estomacales como náuseas, reflujo, dolor, inflamación, dolor de cuerpo, porque prácticamente usted le está metiendo veneno a su cuerpo. ¿Qué significa antibiótico? En contra de la vida. Por eso cada vez que toma usted antibiótico está matando parte de la vida que tiene. Entonces, en esta gráfica podemos ver toda la relación que hay. Bueno, ahora, quiero también compartir una cita de la mensajera del Señor para que tengamos una brújula para identificar los medicamentos correctos y los medicamentos incorrectos, porque ahora resulta que el mercado está lleno de productos que te lo van a jurar que son de origen natural. y caemos ahí. Y muchas veces no es verdad. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Dice, nuestro Salvador es el restaurador de la imagen moral de Dios en el hombre. Ha puesto en el mundo remedios naturales para los males humanos a fin de que sus seguidores tengan, ¿qué? Vida en abundancia. ¿Cuál es el objetivo del Señor al poner medicamentos en la naturaleza? Que tengamos vida. ¿Y qué es lo que produce o qué es un antibiótico? En contra de la vida. Luego dice, podemos descartar con seguridad las mixturas. Gracias, amor. Las mixturas lo podemos entender como mezclas o fórmulas. Dice aquí, mixturas que el hombre ha utilizado en el pasado. Es decir, fórmulas que el hombre ha utilizado en el pasado. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de qué? De plantas de anillo. ¿De qué? De plantas de anillo. No de suplementos, ¿verdad? Ni de malteaditas. Podemos emplear el agua, el sol y las hierbas que él ha hecho crecer a fin de curar las enfermedades producidas ya sea por indiscreción o por accidente. La cita es muy clara. ¿Cómo podemos definir la verdadera medicina natural en cuanto a fármacos? Directamente de las plantas, mis hermanos. En la actualidad hay muy pocas tiendas que venden plantas medicinales. Las famosas farmacias naturistas de la actualidad puro gotecito tiene y pura cajita tiene ahí expendida. Las farmacias herbolarias de antes tenían costales de hierba picada, tronquitos cortaditos, polvito de semillas, las propias semillas, tenían incluso las maceraciones, tenían por ahí aceites esenciales, pero ahora ya no. Y ahora cuando vamos a un consultorio de un médico naturista, ¿qué es lo primero que encontramos? productos naturistas, entre comillas. Cuando allá en San Cristóbal los pacientes llegan al consultorio de un servidor, se sorprenden porque dicen, oiga, yo pensaba que usted iba a vender algo, yo pensaba que usted iba a tener ahí los mismos productos que están en las tiendas naturistas. Se sorprenden, ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es recetar el nombre de la planta y que ellos vayan a conseguir esa planta. Y uno les dice cómo usarla, cómo prepararla y ellos cómo consumirla. Aunque les voy a decir algo, el 90% de mis pacientes solamente con la medicina que se encuentra en los alimentos es suficiente. el otro 10% sí es necesario utilizar una hierba del campo pero la mayoría solamente con que entren en un estilo de vida saludable comienzan a recibir la misericordia que Dios prometió a millares de los que guardan sus mandamientos. Exactamente. Respetando las leyes naturales el Señor tiene misericordia de uno. ¿Sí? Bien. Entonces con esta cita nosotros vamos a aprender a identificar. ¿Dónde la encontramos? Mensajes selectos tomo 2 página 331 párrafo 2 ahí podemos encontrar pero lean ustedes todo el capítulo que se encuentra en esa en esa página. Bien. Vamos a continuar. Les había yo dicho que uno de los problemas de los antibióticos es que han detonado una crisis a nivel mundial es la crisis de los antibióticos incluso la organización mundial de la salud que tiene intereses económicos e intereses políticos y otro tipo de intereses que hemos estado estudiando ya ha aceptado también esta crisis y este periódico es del 18 de septiembre es decir casi casi un mes tiene esto miren lo que dice la resistencia a los antibióticos una verdadera amenaza para la salud mundial la organización mundial de la salud lo tiene claro la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial la seguridad alimentaria también y el desarrollo puede afectar a cualquier persona sea cual sea su edad o el país en el que viva palabras de la OMS ¿si? ya lo está aceptando no le queda de otra porque la evidencia es tan pesada de que los antibióticos están llegando a su fin el libro que les mostré uno de estos días que al ratito lo voy a mostrar hizo una investigación profunda sobre los antibióticos y ahí nos trae unos datos bien interesantes que que por ejemplo les voy a les voy a decir algo en ese libro el autor investigó cuánta cantidad de antibióticos se consume en el mundo cuánta cantidad de antibióticos se tiran porque caducan y saben ustedes a dónde van a parar esos antibióticos que se tiran porque caducaron existe una reglamentación en los institutos de salud a nivel mundial que se llama manejo de residuos peligrosos biológicos biológico infecciosos ese ese sistema se creó hace muchos años para que podamos nosotros deshacernos de todos los medicamentos que caducan y que no causen contaminación en el medio ambiente pero saben una cosa es una farsa ese sistema porque todos los antibióticos terminan en los ríos y terminan en el mar esa agua del mar que se evapora al cielo y que vuelve a caer por todo el mundo trae los antibióticos porque los antibióticos alópatas quiero decirles una cosa no son biodegradables todos los antibióticos una vez que se tiran al planeta se mantienen por cientos y miles de años y desde los años 40 que comenzó la guerra del humano contra las bacterias mediante los antibióticos hemos estado contaminando con millones y billones de toneladas de antibióticos y solo estoy hablando de antibióticos no estoy hablando de otros medicamentos les voy a leer los datos en la tardecita para que nos demos una idea de cuánto se está contaminando esa hierbita regada por esa lluvia de antibióticos la come la vaquita y no solo lo que come de antibióticos lo que le inyectan para que no se enferme lo que le inyectan para que produzca 15 litros no los 7 litros que normalmente producen las vacas lo que toman las gallinas que ponen huevos sin gallo porque yo hasta donde yo sabía se necesita un gallo para que la gallina ponga ¿sí? todo eso hemos estado haciendo como seres humanos cuando usted compra su trimetoprima con sulfametoxazol y se toma su pastillita usted no se imagina todo lo que hay detrás de la producción de ese medicamento y todas las consecuencias de degradación ambiental que va a traer ese medicamento ¿quiere ayudar al medio ambiente? exactamente por eso ese discurso medioambientalista es una farsa mis hermanos es un es una careta es una máscara que se utiliza para poder manipular a la gente pero bueno vamos a continuar es un hecho la crisis y la resistencia a los antibióticos tan es un hecho que a mí me han llegado pacientes literalmente desahuciados de antibióticos pacientes con infecciones que ya probaron los antibióticos más potentes de última generación y ya no le hacen ni cosquillas a la bacteria patógena llegan desanqueados el médico les dice pues vayas a su casa y viva como puedas y es que puede vivir y si no pues entréguese a Dios yo creo pero el Señor tiene misericordia con millares hermanos lo único que nosotros hacemos es que volteen a ver a Cristo Jesús y que aprendan a guardar su santa ley incluyendo las leyes de la naturaleza es lo único que nosotros debemos hacer vamos a continuar hermanos bueno aquí está lo mismo pero ya en grande para que lo alcanzaran a leer para poder nosotros entender el daño que hacen los antibióticos nosotros tenemos que entender la historia de los antibióticos como que como que en este curso hemos estado aprendiendo un poquito más de historia verdad en diferentes áreas ahora vamos a aprender la historia de los antibióticos mil novecientos veintiocho el veintiocho de septiembre de este año de ese año en el hospital saint mary en londres inglaterra alexander fleming descubre la penicilina la penicilina necesito decirles como la descubren para que nosotros entendamos como actúan los antibióticos que sucedió en mil novecientos veintiocho alexander fleming trabajaba en el hospital saint mary en londres inglaterra y estaba haciendo un estudio sobre la bacteria llamada estafilococos especialmente el estafilococos aureo él estaba investigando y para investigarlo él necesita un instrumento como este llamado caja de petri que es un recipiente de vidrio que tiene una tapita y ahí él reproducía los estafilococos para poder comprender su comportamiento sin embargo tuvo que salir de emergencia alexander fleming y dejó sus cajitas de petri pero saben ustedes una cosa hermanos una de esas cajitas quedaron destapadas no las tapó y se fue varias semanas cuando él regresa y vuelve a ver sus cajitas con su lupa se encuentra con esta imagen vio en la caja de petri una mancha verdosa y vio que los estafilococos salían huyendo se retiraban como se ve aquí en la imagen y no solo eso hermanos cuando él acerca la imagen logra ver que los estafilococos que están aquí no solo se habían retirado los que estaban aquí sino encontró unos que estaban muertos a un ladito de esa mancha verde esos que murieron perdieron perdieron la vida porque un hongo creció adentro de esa cajita de petri ese hongo se llama penicilina entonces él se sorprendió y al principio se puso triste y dijo ya se me echó a perder el experimento pero luego carburó y dijo a ver se me hace que acabo de descubrir un medicamento que nos puede servir para matar el estafilococco y entonces sale corriendo a la academia de ciencias de la realeza que hay ahí en Inglaterra y les dice he encontrado un medicamento que mata el estafilococco Alexander Plein se volvió famoso por ese descubrimiento ese hongo ustedes yo sé que lo han descubierto también cuando nadie se come las tortillas y uno las deja por ahí mal puestas sale una mancha verdosa y una mancha naranjadita esa es la penicilina hermanos cuando ustedes dejan el pan integral yo espero que no sea blanco integral lo dejan por ahí y de pronto regresan y ya tienen mo y tienen manchas verdes o puntitos verdes esa es la penicilina yo no sé en el norte del país o aquí en esta zona del Bajío pero del centro del país hacia el sur estamos acostumbrados a tomar un atolito que se llama atolito agrio el atolito también y fíjense hermanos que también allá tenemos otro alimento llamado pozol no pozole pozol el pozol es el maíz cocido preparado como el maíz de nixtamal reventadito y triturado no fino sino así medio enterito con agüita y algunos le ponen cacao otros le ponen coco otros le ponen cacahuate también y se toma esa bebida si deja uno la masa que se echa a perder un poquito también le sale penicilina y a la hora de prepararlo es riquísimo hermanos y estamos consumiendo penicilina natural ¿si? bueno eso es para que les diera hambre un poquito ¿si hermanos? nosotros tiramos unas tortillas de pan así es nosotros lo tiramos ¿quiere decir que una tortilla que tiene homo? ¿no es dañina? ¿es un remedio natural? es un remedio natural no le va a hacer daño obviamente no les estoy recomendando que echen a perder sus tortillas y que coman tortillas echadas a perder pero en casos ¿es una tortilla de maíz? claro estamos hablando de maíz de tortilla de maíz natural no hay maseca en este caso no en este caso no pero yo se los recomiendo mayormente a los que estén enfermos ¿si? no 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 nada más por gusto bueno si les gusta pues adelante así como nos gusta el pozo lágrima bien esa es la historia de la penicilina el problema o bueno pero quiero que vean algo Alexander Fleming recibió honor reconocimiento por este descubrimiento pero cuando a él entrevistan en una ocasión miren lo que dijo él no hice nada la naturaleza fabrica la penicilina yo solo la descubrí él no tomó la honra y la gloria para él él dijo la naturaleza nosotros podemos entender en lugar de naturaleza Dios Dios permite que la penicilina viva y se desarrolle ¿si? ahora la ciencia no verdadera así como siempre trata de copiar y Satanás lo hace lo sabemos ¿qué es lo que hace Satanás? siempre trata de copiar la creación de Dios siempre trata de imitar la creación de Dios y entonces algunos científicos que no van de acuerdo a los principios cristianos inventaron esto amoxicilina ampicilina oxacilina y todo lo que termina en hina son penicilinas no naturales creadas artificialmente en los laboratorios farmacéuticos y la penicilina natural no la pena ¿saben por qué? porque no es negocio lo que yo les decía la vez pasada tenemos unas células que destruyen al cáncer estas células llamadas natural killer que están dentro de nuestro cuerpo ¿qué hizo la ciencia no verdadera? está inventando unos robots pequeñitos que hagan el trabajo de esas células para inyectarlos en los pacientes con cáncer cuando se descubre cómo regenerar las células beta del páncreas hace algunos años que un servidor tuvo la oportunidad de participar en ese proyecto nosotros pensamos que ahora la diabetes se iba a tratar de forma natural ¿y qué pasó? los millones están invirtiendo en crear cerdos para poder extraerles las células beta y hacer trasplantes de páncreas de cerdos a humanos ¿sí? el hombre siempre tiene la tendencia el hombre que no trabaja para Dios el hombre que trabaja para el enemigo siempre quiere hacer lo contrario a la naturaleza que es de Dios así pasó con esto y por eso estas sí nos van a causar daño ahora mis hermanos amigos y los que nos están siguiendo por las redes a continuación les voy a mostrar una tabla donde vamos a comparar el proceso de acción de los antibióticos alópatas y el proceso de acción de los antibióticos naturales vamos a ver la siguiente tabla dice así podemos ver nosotros híjole no sé si se alcanza a ver porque por el brillo de la luz o de la ventana ahí se ve un poquito mejor bien los antibióticos alópatas son sustancias tóxicas de amplio espectro y nosotros cuando nos dicen te voy a recetar un antibiótico de amplio espectro creemos que es bonito que es lo bueno asume van a recetar uno de amplio espectro ¿saben qué significa de amplio espectro? que mata parejo no importa si son bacterias buenas o son bacterias malas amplio espectro significa que mata parejo por lo tanto eso lo podemos considerar la lucha del humano contra las bacterias la invención de los antibióticos mientras que los antibióticos naturales son sustancias tóxicas selectivas donde es la lucha de la naturaleza contra las bacterias malas ¿qué significa sustancias tóxicas selectivas? que esa sustancia va a ser tóxica nada más para la bacteria mala no para las bacterias buenas les voy a poner el ejemplo el ejemplo más conocido por la ciencia médica es la planta del tabaco la planta del tabaco sufre una infección por coronavirus el mismo que ahorita está infectando al humano ¿sí? entonces la planta del tabaco desarrolla una defensa solita ella dentro de su cuerpecito desarrolla una defensa contra el coronavirus esas plantas que logran desarrollar eso su siguiente hijito ya van a ser con ese con ese medicamento y ya el coronavirus no le va a hacer nada ¿cuánto se llevó el humano para sacar una vacuna contra el coronavirus? supuestamente casi un año mientras que la planta del tabaco lo puede hacer en 20 horas ¿sí? es un ejemplo no significa que vamos a ponernos a fumar tabaco para el coronavirus no es un ejemplo de la naturaleza vamos a continuar los antibióticos alópatas traen efectos secundarios para toda la microbiota como son de amplio espectro matan todo tipo de microbiota mientras que los naturales como son selectivos van a no van a tener efectos secundarios para la microbiota continuamos los antibióticos alópatas debilitan el funcionamiento de las células del sistema inmune es decir bajan las defensas ¿sí? mientras que los antibióticos naturales fortalecen el funcionamiento del sistema inmune es decir trabajan junto con las defensas de nuestro cuerpo los antibióticos alópatas su mecanismo de acción son la toxicidad es decir veneno envenenar al cuerpo contra la vida significa antibiótico mientras que el mecanismo de acción de los antibióticos naturales inhiben el crecimiento así como les enseñé en la caja de Petri de Alexander Fleming ¿cómo actuaba la penicilina? alejaba la bacteria mataba unas poquitas y hacía que ya no crecieran nuevas bacterias así trabaja el antibiótico natural el antibiótico alópata solo llega hace matazón de todo pero no inhibe ni aleja las bacterias malas por eso vuelven a salir resurgen y resurgen más resistentes más fuertes contra los demás antibióticos en esta tabla podemos identificar los mecanismos de acción ahora mis hermanos llegamos a una parte que a mí me emociona mucho espero que ustedes también les emocionen la Universidad Nacional Autónoma de México junto con el Instituto Politécnico Nacional en el 2018 hicieron un ensayo clínico en este ensayo clínico investigaron una planta que aquí está en la foto ¿alguien la reconoce? Jamaica quiero decirles algo la Jamaica sufre infecciones por estafilococo audio el mismo estafilococo que nos da en la garganta que a veces baja los pulmones que lo hemos encontrado en articulaciones de pacientes incluso que tienen diagnóstico de artritis pero no es una artritis real sino es el estafilococo que se fue a las articulaciones y comenzó a hacer daño ahí el estafilococo también lo hemos encontrado en heridas intrahospitalarias es decir pacientes que están recién operados y que de pronto se les infecta la operación cuando se hace el cultivo de esa herida se encuentra el estafilococo ahí bueno ese estafilococo también infecta a la Jamaica la planta de la Jamaica empieza a sufrir esa infección y entonces la Jamaica fabrica su propio antibiótico les voy a decir algo las bacterias también cada 20 horas nace una nueva generación es decir si yo soy el humano y me inventé un antibiótico hoy para el estafilococo de hoy mañana que hay una nueva variedad de estafilococo que ya nació ese antibiótico que inventé hoy ya no va a funcionar cada cuánto tiempo el humano saca un antibiótico más fuerte cada 12 años imagínense cuántas generaciones de estafilococo salen en esos 12 años por eso los antibióticos no son eficaces porque ganan la carrera siempre las bacterias ah pero las plantas son más listas que nosotros porque las plantas fabrican su antibiótico de acuerdo a la nueva generación de estafilococo que van haciendo las plantas no van atrasadas en la carrera y sabe cuál es la maravilla de Dios que Dios como leímos en la cita puso en esas plantas los antídotos contra nuestras enfermedades así que si usted agarra la jamaica y la consume usted está consumiendo ese antibiótico que la jamaica fabricó y está matando esa estafilococo esa cepa de estafilococo aureo y si ya el estafilococo se hizo resistente porque ya pasaron varios años pues usted agarra la nueva jamaica que tiene sembrada y ella ya tiene el antibiótico para esa nueva cepa de estafilococo impresionante ¿verdad? pues esto lo estudió la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico y sacó el siguiente estudio este estudio no se los voy a leer todos solo les voy a mostrar la gráfica que ellos muestran en la revista científica ellos midieron la eficacia de la jamaica que es este que está en círculo verde y el contra el control positivo que era el antibiótico de amplio espectro más potente en ese estudio estaban haciendo una comparación estaban viendo cuál era más bueno por decirlo en pocas palabras lo evaluaron en cepas de bacterias E. coli en bacterias de salmonella y en bacterias de estafilococo aureo en ese estudio y saben ustedes una cosa aquí están los resultados contra la E. coli la jamaica tuvo un número de muerte de mil treinta y dos mató mil treinta y dos bacterias mientras que el medicamento mató mil seiscientos sesenta y tres ahí ganó el medicamento en la salmonella mil doscientos diecisiete mientras que el medicamento dos mil trescientos diecisiete ahí ganó el medicamento ah pero llegaron al estafilococo y en el estafilococo la jamaica mató mil novecientos cuarenta y tres mientras que el antibiótico mil seiscientos ochenta y tres resultado conclusión del estudio para el estafilococo aureo la jamaica es mejor que cualquier antibiótico inventado por el humano ¿por qué no fue bueno para matar las cepas de coli y de salmonella? yo les tengo la respuesta porque la jamaica no se infecta de salmonella ni se infecta de coli por eso no desarrolla medicina para esas bacterias pero si se infecta de estafilococo por eso es más eficaz que el medicamento ¿cuál es la conclusión que nosotros hacemos? para cada bacteria patógena existe su propia planta que desarrolla el antibiótico de ahí la importancia de conocer y aprender el uso de plantas dependiendo la enfermedad no es que le vamos a dar jamaica a todo aquel que tenga infecciones pero el que tenga estafilococo es un hecho que va a ser matazón de esas bacterias y entonces el libro ese del cual yo les mostré en estos días viene estableciendo que usar en cada caso de infección ¿si? mediante estudios científicos que tienen una base bastante estricta yo sé que existe la herbolaria tradicional sé que existe la herbolaria empírica pero si nosotros queremos tener un poco más de efectividad en nuestros tratamientos nuestros tratamientos perdón yo les recomiendo que estudiemos como en esta escuelita para que vayamos conociendo las plantas realmente que nos van a servir el estafilococo aureo puede ser destruido con el uso de jamaica oiga hermano y como la jamaica me la pongo en el pelo o como agüita aprenda a tomar agüita de jamaica ay es que me sabe muy ácida pero es bueno hermana ¿quién es? hermano la cocida o nada más así el agua en este estudio en este estudio utilizaron el extracto reconstituido que no es otra cosa más que agüita de jamaica cocida pero en este caso también evaluaron el extracto crudo miren y el extracto crudo ¿cuánto mató? ¿ya ven? por eso es importante conocer estas técnicas porque aquí la jamaica para que sea efectiva debe ser cocida ¿sí? entonces hermanos esto es uno del gran montón de antídotos que Dios ha dejado en las plantas sencillas no necesita ir usted a comprar nada a la farmacia vaya usted al mercado y compre ese medio kilo de jamaica y le va a alcanzar para un montón ¿sí? aprenda a tomar jamaica no solo mata cuando hay infección si usted la toma constantemente le va a prevenir las infecciones aparte de que la jamaica va a tener un montón de beneficios ¿sí hermana? hermano también se les puede dar a los niños a los bebés claro que se les puede dar ¿sí? pero el azúcar aquí es lo que va a jugar un papel muy importante si yo endulzo con azúcar mi agua de jamaica no tiene sentido ¿por qué? porque el estafilococo se alimenta de azúcar ¿sí? entonces podemos utilizar endulzantes naturales ligeramente para no acostumbrarnos tampoco a lo dulce porque no debemos acostumbrarnos tanto a lo dulce podemos usar el piloncillo podemos usar la miel que nos permite bajarle un poquito a lo ácido de la jamaica para que podamos pasarla mejor ahora en los bebés yo les recomiendo no usar ni siquiera piloncillo ni usar miel hasta después de que ellos cumplan al menos seis meses porque si se los damos antes podemos alterar su microbiota también ¿sí? hasta los seis meses ellos deben de comer su lechita materna y sus papillitas que no contengan dulce ¿y la medida la medida para cocer un litro de agua es como dice usted en la mañana el puño el puño de la mano ¿sí? el puño de la mano el del que se lo va a tomar exactamente ahora no caigamos en cosas tan estrictas no que el hermano dijo que un puño y yo le eché un puño y un pedacito menos no es aproximado ¿sí? es aproximado y aquí importa más la constancia que la cantidad ¿se puede conservar por mucho tiempo cocida la jamaica o tiene uno que se puede conservar si usted tiene el refri usted puede hacer el extracto concentrado lo mete al refri y ya luego nada más lo mezcla con un poquito de agüita y usted lo puede ir tomando no pierde su efectividad ¿entonces el natural se lo puede tomar sin nada de azúcar si lo tolera si lo tolera usted se la puede tomar así ahora si quiere no ponerle nada de endulzante la puede hacer un poquito más diluida para que no esté tan ácido y va a tener el mismo el mismo efecto la constancia no es que vamos a tomar diario agua de jamaica a lo mejor pero si a lo mejor dos o tres veces a la semana el cuerpo puede tolerar el consumo de la jamaica y entonces ahí vamos a tener un beneficio ¿y es como prevenir para prevenir? claro por supuesto ¿pero una persona que ya tiene esa bacteria es igual dos o tres veces por semana? igual es la constancia lo que va a hacer ¿usted lo considera recomendable tomarlo como agua de uso o nada más la mañana en cuanto ya está instalada la infección sí como agua de tiempo ahí sí es ya un proceso terapéutico ahora quiero que pongamos atención a esto en esta competencia en estas dos ganó el medicamento sin embargo la jamaica también tuvo efectos antibióticos contra estas dos bacterias ¿sí? así que no solo nos puede prevenir el estafilococo también la salmonella y la ecoli conclusiones ahora ¿saben qué siguió después de este estudio? el Politécnico Nacional está fabricando gotitas desinfectantes de verduras y de agua a partir de la jamaica para que nos olvidemos de una vez por todas de la plata coloidal y nos olvidemos del cloro en el agua y en las verduras la jamaica va a sustituir ese ¿sí? entonces por ejemplo si usted tiene su concentrado de jamaica y quiere por ahí desinfectar unas lechugas yo le recomiendo que prepare su propio desinfectante les voy a decir cómo lo podemos preparar podemos hacer un litro de concentrado de jamaica que le podemos en un litro agregar dos puños de la jamaica bien cocida bien exprimida y esas florecitas se las pueden comer en taquitos por ahí por ahí sabe bien rico ¿sí? bueno a ese litro que le queda usted le puede agregar dos cucharadas de vinagre vinagre puede ser de manzana puede ser vinagre de piña puede ser incluso del vinagre casero que se fabrica y con la cáscara de la piña le pone dos cucharadas y lo revuelve y lo deja usted guardadito en el refri ¿sí? y entonces cuando vaya a desinfectar sus verduras las verduras que sean o las frutas que sean usted la remoja y por cada litro de agua donde usted la remoje se le echa una cucharada de ese desinfectante y ya la dejamos ahí diez minutitos la sacamos y la escurrimos no es necesario volver a echarle agua porque si le vuelve a echar agua al rijo la vuelve otra vez a infectar ¿entonces le va a poner un litro de agua? no supongamos que es una lechuga y si usted la sumerge en un litro de agua le va a poner una cucharadita de ese extracto si son dos litros de agua donde la remoja le pone dos cucharadas y así ajá y ya esa misma esa misma ese mismo preparado puede usted utilizarlo con su jaboncito neutro para lavar sus trastes también también nos va a ayudar a desinfectar los utensilios especialmente los de vidrio ¿sí hermana? ¿por cuánto tiempo es bien de hervir? 10 ah hervir hervir entre 10 y 15 minutos más o menos entonces hermanos se cumple lo que leímos hace un rato que dice la mensajera del señor los antídotos están en las plantas ¿y por cuántos minutos hay que dejarlo para decirlo? 10 minutos 10 minutos ¿o sea el vinagre no se hierve con el vinagre? no el vinagre se le echa después después ¿sí? no se vayan a confundir y se vayan a tomar eso porque les va a saber feo se los digo por experiencia ya fría se le pone el vinagre yo me confundí y me tomé el que tenía vinagre no el otro que estaba bueno ya ni lo sentí o sea más es un saborcito se siente ¿sí hermana? ¿las fresas sirven? claro también nos puede servir para desinfectar las fresas ¿sí hermana? ¿es recomendable usar la stevia para el dulce? la stevia natural sí la plantita las hojitas el polvito que es la hojita molidita sí pero el sustituto que viene en sobre o en gotas que están vendiendo en el supermercado no porque no es stevia natural pero la planta sí es correcta muy buena incluso es terapéutica para el que tiene diabetes ahorita vamos a ver al ratito por qué ¿de acuerdo? déjenme ver cómo estoy en el tiempo híjole les voy a les voy a miren miren vamos a hacer una cosa para que no perdamos mucho tiempo yo les puedo compartir en todo el curso en una memoria usb bueno aquí vean el DVD en el cuerpo ¿de verían? ¿de verían? ¿de verían? ¿de verían? ¿de verían? ¿de verían? sí pero por la cuestión del material ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo miren las tablas que traigo nos va a llevar tiempo explicar todo esto yo les mando alguien que se encargue de hacer el grupo y yo les mando la información ok ok porque por ejemplo antocianinas las antocianinas son la sustancia activa de la jamaica que evaluaron que mataba el estafilococo y las otras bacterias y no solo se encuentra en la jamaica también se encuentra en el manzano silvestre y en cualquier manzana ¿cuál es el manzano silvestre? el que usan en navidad para hacer el poche uno que le llaman ese 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 también contiene y aquí está el arbolito por si no lo conocemos y la frutita por si no la conocemos hay otro tipo de antibióticos como los compuestos sulfurosos o sea que contienen azufre y ellos se encuentran en el ajo la cebolla el puerro y todas las plantas de olor como el epazote la hierba santa la albahaca la hierbabuena el romero no, el chacate limón no ese no lo tiene esa es citronela el romero todas las hierbitas de olor orégano las que uno usa para dar sabor a las comidas especias esas esas contienen compuestos sulfurosos tomillo claro y nos van a ayudar también para como antibióticos esto que le estoy dando son puros antibióticos ahora en que caso se usan los antibióticos en bacterias no sirven para los virus no sirven para los parásitos si hermano una pregunta no se si este actuando yo bien resuelvo la pregunta cuando yo me siento medio agripado a una cebolla murada media media cabeza de ajo y limón al gusto la dipú y todos los días en la mañana una cucharada es correcto excelente usted está activando compuestos sulfurosos y le va a servir para todas las infecciones respiratorias causadas por bacterias si son causadas por virus no le va a ayudar mucho pero si lo puede tomar para fortalecer el sistema inmune tiene su efecto correcto les quiero decir si hermana hay azufre en todo de México donde debemos usar el abono de azufre para mantener nuestras siembras medicinares si no hay azufre eso no lo hace el azufre que me refiero viene en las plantas pero si no se mantiene para estar en las plantas si si la planta lo fabrica lo fabrica la propia planta si por eso el señor puso los antídotos en las plantas dice la la mensajera del señor si por ejemplo hay plantas que fabrican antivirales la tierra no tiene antivirales lo fabrica la planta esa es la maravilla de Dios bueno les iba yo a decir antes de que ahorita que con el ejemplo de la cebolla y el ajo por ahí hay una recomendación de algunas de algunas personas de remojar ajo en agua y luego tomarse y luego tomarse la agüita cuidado cuidado porque los compuestos sulfurosos del ajo si ustedes ustedes aplasten un ajo y háganlo así que se queda en la mano son aceites si usted remoja un ajo en agua usted está fabricando ácido sulfúrico la fórmula del ácido incluye HO que es hidrógeno y oxígeno y que es el agua H2O entonces crea usted una reacción química y he tenido casos donde lo han dejado remojando mucho tiempo o mucho bajo y cuando se lo han tomado les ha quemado el tracto gastrointestinal porque ya es ácido sulfúrico el ajo se tiene que macerar en aceite si usted quiere extraer el medicamento del ajo en aceite en miel lo puede hacer también machacadito y lo deja remojando en miel o en aceite y ahí se va a extraer el medicamento si hermano si hermano no porque como lo voy a tomar hermano al que le gusta el alcohol pues lo puede tomar yo 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 descartaría totalmente eso y por eso descartamos la homeopatía por el alcohol ¿en qué cantidad la tomaría entonces el alcohol? pues ahí ya va a depender si ahí va a depender miren les voy a les voy a decir algo en la herbolaria les decía yo al principio del curso hay una separación entre la herbolaria comestible y la herbolaria no comestible la herbolaria comestible ¿cuál es? los medicamentos que vienen en las plantas que de por sí comemos como el ajo la herbolaria que es comestible no hay dosis no hay dosis porque el cuerpo tolera todas las cantidades que usted aguante su esposo a lo mejor no pero por el olor del ajo pero si usted no aguanta estar consumiendo suficiente ajo no le va a pasar nada hermano ¿qué tan cierto es que el ajo cocino en los frijoles en esto es un bueno también no pide su cliente cocino ya ven que cocen frijoles pierde vitaminas pero las sustancias medicinales no las pierde si hermano el ajo en el alcohol de caña ajá este me lo recomendaron un litro en un kilo machacado pero tomadito sigue siendo alcohol hermano si es alcohol de ajo en lugar de estar tomando alcohol de de uva o de esto tomando alcohol de ajo pero sigue siendo alcohol si hermana el ajo directo tomado en las comidas excelente excelente no va a estar en los daños hermano yo preparé un aderezo de en un litro de aceite de olivo le puse machaque cuatro cabezas de ajo y se las puse ahí y le puse orégano y le puse romero y lo puse a macerar por 20 días y yo lo uso para los y sale bien rico si para los vamos a ir a las recetas en la tardecita hay personas que dicen que lo toman en ayunas no es muy fuerte el ajo en ayunas ahí va a depender de cada organismo hay personas que toleramos muy bien el ajo en ayunas y no nos pasa nada otros pero hay pacientes con antecedentes de gastritis que les puede causar un ardor muy fuerte ojo si aguantan el ardor una semana el ajo le va a curar la gastritis pero pero hay que tener cuidado porque no todos los cuerpos son iguales de ahí hay que partir si le hace algún efecto mejor cómalo con el alimento o macérelo como lo hizo la hermana en aceitito y ahí usa el aceitito con sus ensaladas ¿sí hermana? yo por ejemplo acostumbraba tomar ajo en las mañanas con limón y este ajo con miel y el limón a mí me provocaba a veces me tomaba un guapo y un auce entonces yo digo que yo tenía el problema lo dejé de consumir y se me quitó pero o sea mientras yo volvía a tomar el ajo con eso me movía eso esa es la sensación de náuseas sí es común en algunas personas que cause ese síntoma por eso cada uno volvemos a lo de ayer debe decidir de acuerdo a cómo las cosas van a funcionarle por eso no podemos dictar una regla invariable lo del ajo en alcohol yo lo recomiendo tópicamente ¿sí? para las personas que tengan dolor o inflamación ¿sí? hermana quería comentar el arco de la comida mi bisabuelo lo comía todos los días él murió sin ninguna enfermedad y murió 115 años bueno ahí está si queremos llegar a los 115 ahí está la ahí está la fórmula no importa hermano y quien lo topa cuando le pica una lacra un poco porque yo digo que si le pica una lacra un ajo bueno esta es una es una práctica que ha funcionado en muchos casos yo no lo he estudiado pero me imagino que el compuesto sucuroso bloquea por ahí el efecto del veneno es válido está muy bien también por afuera como por dentro el ajo es excelente el ajo el señor lo puso para que el hombre lo consumiera después del pecado porque sabía que por causa del pecado nos íbamos a enfrentar a un montón de estas enfermedades por eso es importante bien vamos a continuar porque ya vamos a ir cerrando tenemos otros compuestos como el geraníol y si se dan cuenta les estoy dando herbolaria que todos podemos conseguir independientemente de donde vivamos porque no tiene caso que yo les traiga herbolaria de la que no se puede conseguir el geraníol es un compuesto que se encuentra principalmente en esta flor ¿alguien la reconoce? la próxima semana va a estar lleno el país de eso la flor de muerto o zempasúchil quiero decirles una buena noticia es parte de la herbolaria comestible aunque no me lo crean hay zonas de nuestro país donde se preparan platillos con base de flor de zempasúchil ¿alguien ha comido por aquí zempasúchil? ¿no? bien en la zona del estado de México y por ahí en la zona en agua se preparan calditos o sopitas que llevan flor de zempasúchil ¿sí? guisados tamalitos por ahí hay bastante gastronomía de flor de zempasúchil por lo tanto no es tóxico aunque tiene un olor fuerte igual el ajo tiene un olor fuerte y hasta lo disfrutamos el zempasúchil si uno se acostumbra al olor uno también se acostumbra a consumirlo y entonces es medicinal ¿sí? hermano dígame no puede ser tóxico porque hay ya ser el alimento para las gallinas ¿ah sí? bueno de todos modos las gallinas se comen también los coralillos y no les pasa nada yo no sé si me como un coralillo me voy a morir pero bueno sabemos que el humano también lo come ¿sí? entonces no va a haber ningún problema no le tengan miedo al nombre porque por allá me encontré alguien que me dijo ay no pero es que es del muerto pero el zempasúchil lo hizo Cristo lo hizo nuestro Señor ¿sí? que el hombre lo haya usado para una festividad pagana es un problema pero es una plantita que Dios hizo ¿sí? hermana quería preguntar ¿es caléndula? no no es pero contiene el mismo compuesto la caléndula tiene también geranil ¿y saben quién también tiene este medicamento? los geranios de ahí viene el nombre ¿los geranios? sí los geranios son parecidos también y tienen un olor similar son parientes son parientes ¿se pueden comer también? se pueden comer también geranios por último en esta tarde les quiero presentar las naftoquinonas es la sustancia activa de sábela o aloe ellas nos van a ayudar para potenciar la fagocitosis y producción de anticuerpo ¿alguien sabe qué es la fagocitosis? fagocitosis viene de fagos que es comer y citosis viene de citos que es célula la fagocitosis es cuando nuestro sistema inmune y les voy a poner un video al rato acuérdenme cuando nuestro sistema inmune especialmente una célula llamada macrófago que vive en nuestra sangre entra una de estas bacterias que hemos estado estudiando y en ese momento el macrófago se activa y lo corretea lo persigue como si fuera el gato y el ratón lo alcanza y se lo come la fagocitosis son las defensas de nuestro cuerpo comiéndose a las bacterias para que eso se aumente y ayudemos a un paciente que tiene infección por bacteria de la que sea salmonella tifoidea proteus bruselas estafilococo helicobacter ecoli para que nuestro cuerpo se las coma a las que no están adentro de la pérdida donde deben estar puede usted consumir sábila la sábila aumenta ese proceso de fagocitosis y nos aumenta la producción de anticuerpos que son esos macrófagos al ratito les voy a poner un video de esto pequeñito la sábila solamente el cristalino así como se ve en la cucharita es decir la pulpita le quitamos la babita amarilla y le quitamos la cáscara porque si pueden causar toxicidad solamente la pulpita entonces hermanos mientras están copiando eso último aquí está ahora si el libro que les he recomendado pero quiero que sepan algo estos libros que yo les recomiendo son libros complementarios no son libros básicos los libros básicos antes de leer esto que usted tiene que leer son toda la colección de los libros de Elena de Guay de la reforma prosalud antes de meternos a leer esto porque si no conocemos los fundamentos que decía una de las citas que vimos al principio de este curso si no tenemos la dirección divina el hombre tiende a exaltar a la naturaleza en lugar de exaltar al dios de la naturaleza por eso es importante hermanos ahí está y entonces queridos hermanos amigos con esto cerramos el estudio de esta tarde vamos a continuar más al rato si dios nos permite mientras que el señor bendiga su palabra no dijo el paseado de la sangre hermanos como tomado y nada no lo hizo un abrazo no lo hizo no lo hizo no lo hizo sin beso no lo hizo no lo hizo no lo hizo no lo hizo Gracias.